ahi! me la roba Wey ¡ALTURA! ALTURA! ¿No os trae? ¡Aqqqo! ALTGERKU ¡No os trae Wey! ¡¿Alto no es cccccccccccccccccccccxccxcccccffcc al general hablen, si no este video va a ser muy aburrido porque cuando digo hablen todo el mundo dice parecen de cerros no le debe ser roberto aquí es donde el guasi pone su contraseña no te hagas un mirón voy a enfocar a pikachu no mas para ello me chuchearon como agoncilla como agoncilla que me lo parece que tu herido el perro no te hagas la chiquita que? esa es nueva ok, registrate no dudes de esto roberto no, soy hombre entiendes fecha de nacimiento, aprendanse mi confianza el cumpleaños 6 de enero de febrero de... sales el año... del 1905 la chinga quien pregunto neta? para yajur respuestas no, ponle bien wey si no no vas a poder ya ves por eso en el bus ya esta rojo cállame así en 1990 si hay wey es que... decíntate ayer roberto ahora si pícale a registrar esta bien? como va a aparecer esto? tu ponle a registrar listo el guasi dice que tiene muchas palabras el nombre tiene demasiadas palabras uuuu uuuu quítale el guasi rey del barrio nada mas así no tiene chiste y si le pongo el rey del barrio guasi el mira ay wey ya me gustaron la foto de la pikachu a ver pikachu si es el ultimo en verla ah no mas guasi el rey del barrio el nombre contiene demasiadas palabras todavia oh maldita sea facebook no quiere que se registre el guasi estúpido facebook por eso lo odio no mames pikachu cobrale guasi ah caray Ay, 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 ay... Ahí está. Sí se quedó como Guasi Ray del Barrio. Escribe las... como se llama. Pues déjame ver. No tiene... Guagu... Guapa. ¿Les pasamos el correo, Pikachu? Mándame morro a Raynau. Raynau... Raynau. Ray... Este video me empezó a dar huevas. Ya págalo, Roberto. Ni madre hasta que te registres. Guasi... Guasi, 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 Guasi Félix, ahí está Oficialmente, el Guasi tiene Facebook Si existe No creo poder caer más bajo No creo, soy el primero en agregarse